En este experimento, mediremos el ancho de un cabello al que llamaremos L usando un láser cualquiera. Esto se debe a una propiedad única de las ondas mediante la cual, al chocar con un obstáculo de tamaño comparable a su longitud de onda, se genera un patrón muy característico, conocido como patrón de difracción. Necesitaremos saber la longitud de onda de nuestro láser. Como es verde, es alfa igual a 525 por 10 a la menos 9 metros. Una vez tengamos el cabello, lo pegaremos de esta manera en el láser. Al proyectar con el láser a 2 metros de una pared, veremos un patrón como este. Mediremos el tamaño del punto grande que se encuentra en el medio. Una vez hemos recopilado todos los datos, es decir, la longitud de onda, el tamaño del punto y la distancia a la que nos encontramos de la pared, lo sustituiremos en la siguiente fórmula. En nuestro caso, el resultado ha sido 8,4 por 10 a la menos 5 metros. ¡Esperemos que os haya gustado!